La Playa Azul trae para ti la mejor noche de Halloween Halloween 2010 dentro de Blue Nightclub El mejor lugar para reventarte este Halloween es la Playa Azul Concurso de disfraces con premios en efectivo Estacionamiento gratis 10 dólares toda la noche La mejor banda sinaloense en vivo Y DJ Mixtelly de Superestrella tocando lo mejor en videos Así que este próximo viernes 29 de octubre A partir de las 10 de la noche te esperamos en la Playa Azul Halloween Party Hombres mayores de 21, mujeres 18 Blue Nightclub 1460 Beach Boulevard En la ciudad de Westminster ¡Durr!